Buenos días, bienvenidos aquí a la sede del Partido Popular y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que siempre damos pre-pleno para presentar las iniciativas que vamos a llevar al pleno desde el Grupo Municipal Popular, así como para responder a cualquier tipo de cuestión que tengáis. Y en este caso presentamos, como en todos los plenos, cinco iniciativas. Vamos a presentar una primera moción que ya la presentamos en el anterior pleno, pero que finalmente, dado el volumen de mociones, no llegó a debatirse. Concretamente me estoy refiriendo a la de la reparación de la iglesia de San Salvador, de la parroquia de San Salvador. Ya me remito a aquello que ya dije en aquella rueda de prensa. Estamos hablando de una de las, yo creo que el mayor patrimonio que tenemos en Leganés y tenemos que protegerlo. Está en riesgo de derribo y queremos que el pleno se pronuncie políticamente para luego empezar a realizar las actuaciones adecuadas. Así que volvemos otra vez a presentar la iniciativa porque la consideramos importante desde un punto de vista del patrimonio local para que tomemos una decisión al respecto. Además, sabiendo que ayer el alcalde anunció que había superávit, pues puede ser una buena iniciativa destinar parte de esos recursos del superávit a arreglar la parroquia de San Salvador. Luego presentamos una segunda iniciativa donde pedimos de manera urgente que se cumplan los requisitos exigidos para adaptarnos a la nueva ley 9 barra 2017 de contratos del sector público. Como sabéis, el 9 de noviembre del 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor el pasado viernes. Y a día de hoy, pues el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para adaptarse a esa ley de contratos. Fundamentalmente, como sabéis, esta ley busca la eficiencia, la transparencia, la prevención de la corrupción y la han tildado como la ley de las 3P, que ayudará a planificar, publicitar y profesionalizar la contratación de las administraciones públicas. Pues bueno, lo cierto es que a día de hoy el ayuntamiento no está adaptado. Es verdad que, a simple vista, puede decir, ¿qué sentido tiene presentar una moción que es muy técnica? Porque al fin y al cabo estamos hablando de adaptarse a una ley. Pues tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de que, como no nos adaptemos con urgencia, los servicios públicos se van a ver afectados. Porque, lógicamente, cuando tú vayas a contratar o bien la limpieza viaria o bien el mantenimiento de edificios, pues te vas a encontrar con la problemática de que, como no estés adaptado a la ley, no vas a poder llevar a cabo ese contrato y, al final, esos servicios públicos se podrán ver afectados, como he dicho anteriormente. Y la verdad es que hemos hecho así una pequeña reseña de las obligaciones principales que te pide la ley. Por ejemplo, lo de elaborar un plan anual de contratación y su publicación. Pues a día de hoy el ayuntamiento no ha hecho nada. La necesidad de elaborar un documento modelo en cuanto a pliegos para adaptarlos a la ley y a la contratación tampoco se ha hecho nada por parte del Gobierno del PSOE Unida. Hay que rediseñar la composición de las mesas de contratación, donde solamente se va a dejar que un tercio de los componentes de la mesa de contratación sean políticos y que, además, no tengan el carácter de eventual. Tampoco se ha hecho absolutamente nada. Y, como he dicho anteriormente, de cara a la prevención de la corrupción, pues el artículo 64 de la ley establece el realizar un plan de prevención de delitos y tampoco se ha hecho nada por parte del ayuntamiento. Creo que han pasado ya una serie de meses, ya se estaba hablando con anterioridad, y lo cierto es que ha entrado en vigor y este ayuntamiento no está preparado. Entonces, por eso pedimos desde esta iniciativa el impulso político, que sepan que ahí el Partido Popular va a estar para el cumplimiento de la ley de contratos y que el Gobierno se ponga las pilas en cuanto a la adaptación de toda la estructura del ayuntamiento a la misma. Presentamos también una tercera moción, donde instamos al Pleno para que se pronuncien sobre la defensa del Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenibles. También el PSOE ha presentado una iniciativa, y hoy comparecía también el presidente en el Congreso, para ahora el presidente Mariano Rajoy. Y la verdad es que yo en esto hago una reflexión, porque cuando hablo de pensiones lo primero que me viene a la mente es allá por el 2012 la obsesión que teníamos en el Partido Popular cuando llegamos al Gobierno de que no hubiese un recorte de las pensiones como ha sucedido en otros países. Estamos hablando de que se planteaba que aquí en España podíamos estar en torno entre el 10 y el 20% lo que planteaba la Unión Europea en caso de que hubiésemos sido rescatados. Tenemos el ejemplo de Grecia, ahora que escucho a todos los políticos de izquierda hablar de que las buenas son las políticas de izquierda, pues se plantea un recorte del 40%. Y sin embargo, fijaros que han pasado seis años y bendito problema tenemos ahora, ¿no? Que ahora el problema que estamos consensuando es que eso ya está garantizado y que vamos a hablar de subir las pensiones, ¿no? Y además escucho también mucha demagogia, y fijaros que yo no estoy en el Congreso, pero escucho la demagogia que hay en clave local también de que se suba según el IPC, que se marque por ley según el IPC. Si ya lo contempla la ley, contempla la ley esa subida del IPC siempre, siempre que las huchas de las pensiones estén llenas. Y hay que tener claro, y nuestros mayores deben saber, que existen dos tipos de problemas con las pensiones. Un problema presente y pasado que ha sido que ha habido menos cotizantes que pensionistas cobrando esas pensiones y, por tanto, ha habido que tirar de esa hucha para compensar ese déficit de ingresos dentro de la estructura de la seguridad social y, por tanto, evidentemente ha habido que superar ese periodo y a día de hoy nos encontramos que por cada seis personas trabajando que entran a trabajar, entra un pensionista, por tanto, esa compensación empieza a existir. Y ese es un problema que se está solucionando en el presente. Pero hay que pensar también en la solución del futuro, ¿no? Cuando se está hablando del crecimiento piramidal y que van a crecer más el número de pensionistas de aquí a un número de años que se busquen unos determinados ingresos para poder pagar el día de mañana. Pues nosotros lo que queremos con esta moción es que el Pleno se pronuncie y, fundamentalmente, que se busque el pacto, que se deje hacer demagogia con este asunto y populismo. Porque es verdad que yo creo que el populismo, no te digo que no te haga llegar al poder, porque puede ser que utilices a los mayores y que llegues al poder, pero al mismo tiempo que subes, te aseguro que la caída va a ser tremenda cuando no cumplas, evidentemente, con esas cuestiones que tú planteas y que, evidentemente, son populistas e inasumibles. Por tanto, nosotros invitamos con esta moción al consenso, al diálogo, que ese pacto de Toledo que se creó en su día para tener garantizadas las pensiones y hablar en su día de las pensiones, pues, evidentemente, lo llevemos adelante y que respetemos los acuerdos ahí sacados y que lo saquemos el asunto del debate político. Presentamos también dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Concretamente, es una interpelación al alcalde para que nos cuente qué va a hacer en cuanto a la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Como sabéis, estos días de lluvia hubo incluso que cerrarse la planta segunda de la Escuela Conservatorio por todo el agua que estaba entrando y los daños que se ocasionaron. Y queremos saber y conocer de primera mano qué tipo de actuaciones va a realizar el Gobierno, si es que va a realizar alguna. Pues, hombre, me vuelvo otra vez a remitir a ese superávit que ayer dijo. Yo creo que alguno de los recursos económicos de ese superávit se podría destinar al arreglo y el mantenimiento de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Y presentamos también, por último, una interpelación a la concejal delegada de Educación y Servicios Sociales por el retraso en la cesión de los terrenos para la ampliación del Instituto Rafael Frivet de Burcos en el barrio de Arroyo Culebro. Como sabéis, ya lo hemos denunciado. Ha tardado más de un año el Gobierno, concretamente fue el pasado 6 de febrero, en realizar una cesión en las condiciones actuales, quitando lo que es el punto limpio para que se construya la ampliación del Instituto del barrio de Arroyo Culebro. Claro, con este retraso ya lo hemos denunciado que va a ser muy difícil que en septiembre pueda estar completamente ejecutada la ampliación. Pero lo que queremos conocer de primera mano es por qué se ha producido ese retraso, sabiendo que tanto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid ya estaban cuantificados la ampliación y siendo conocedores también que la Comunidad de Madrid ha sido insistente en que se realizase la cesión de ese espacio. Y por nuestra parte, estas son las iniciativas que presentamos y ahora a responder a todas las cuestiones que planteéis tanto del pleno como fuera del pleno. Dentro de lo que ha aplicado del plan de prevención de delitos, ¿podrían pensar un poco más a qué se refiere este aspecto concreto de la ley? Fundamentalmente, del análisis que he visto, del análisis que han hecho juristas, porque esto tiene que empezar a funcionar. A mí esta mañana tenía un debate sobre la ley de contratos y me decía, ¿te parece una ley buena o una ley mala? Digo, cuando la vea funcionar podremos hacer una valoración. Hay cosas que me gustan más, hay otras cosas que me gustan menos. Por ejemplo, ahí se ha fortalecido la puntuación de la subjetividad y a mí eso me genera mis reticencias, que se potencie la subjetividad de la ley. Pero por otro lado, es verdad que se le da una mayor fortaleza a los secretarios, a los interventores y a las áreas técnicas del ayuntamiento. Se les responsabiliza también más. Eso, en cierto modo, te prevé un mayor control. Por tanto, yo creo que no es malo. Eso no es malo. También se ha visto minorado la adjudicación de los contratos menores, por ejemplo, que tampoco es malo. Es decir, a día de hoy la ley contemplaba hasta 18.000, se ha bajado a 15.000, lo que son el asesoramiento y servicios y lo que es la ejecución de obras. Antes estábamos en los 50.000 euros por la adjudicación directa y se ha bajado a los 40.000. Y también te obligan a que todos los contratos superiores a 5.000 euros estén publicados. Por tanto, yo creo que eso sí que da un síntoma de transparencia para evitar, fundamentalmente, casos como estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid. Esa contratación a dedo, que al final se está haciendo una fragmentación de contratos e intentar evitarlo. Pero bueno, dejémoslo a rodar y a ver cómo funciona. Pero lo cierto es que estamos sin adaptar y hay que adaptarse con carácter urgente porque si no, los servicios al final se ven afectados. ¿Pero realmente en qué consiste el plan de prevención de delitos? El plan de prevención de delitos, porque tenemos que realizar un plan desde la propia institución, pactado, para decir, oye, mira, nuestro protocolo de actuación en la contratación va a ser este. Claro, lógicamente, no lo vamos a hacer los políticos que lo tienen que hacer desde el Departamento Técnico. ¿Qué postura va a tomar y qué valoración hace desde el Partido Popular respecto a las mociones cruzadas que hay tanto de Partido Socialista como el ULEC referente a la presunta agresión al director general de Sostenibilidad, Javier Márquez? Pues vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a todos los vecinos de Leganés por esta imagen tan lamentable que se está dando en la ciudad y que estamos dando los políticos de Leganés. Yo creo que eso es lo primero. Como presidente del Partido Popular, portavoz y concejal, pues es lo primero que debo hacer, ¿no? Ahora que preguntas. Y invitaría a todos los concejales a una reflexión, de verdad, que yo creo que la política local es la política democrática más cercana a los vecinos y es donde debemos dar el mayor ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que quitar del escenario los insultos, las mentiras, las agresiones, porque al final estamos hablando de que yo creo que eso no nos hace un flaco favor, daña la imagen de Leganés y yo creo que no daña ni la imagen del alcalde ni de ningún concejal, al final lo que se daña es la imagen de Leganés y cuando, por ejemplo, alguna empresa quiera venir a Leganés a implantarse, como vea todos los circos que hay montados constantemente, pues evidentemente va a decir, mira, prefiero irme a otro municipio y eso al final es una lástima para nuestra ciudad. Por tanto, lo primero, ya digo, que es reiterar y pedir disculpas a los vecinos de Leganés como la representación que tengo. Y desde el Partido Popular, centrándonos en los hechos, no vamos a hacer una valoración de las agresiones o no agresiones, porque está el asunto judicializado, o sea, es así de claro, no tenemos, hasta que no lo resuelvan los tribunales, por lo que hemos visto en las denuncias cruzadas, nosotros desde el Partido Popular no nos vamos a pronunciar por eso. Y lo que hemos hecho, porque tampoco queremos escurrir el debate y dar la espalda al debate, ¿no?, a la iniciativa, por ejemplo, que ha planteado el Partido Socialista, ¿no?, que pide la reprobación y la dimisión de los concejales de ULEC, Carlos Delgado Pulido y Carlos Gustavo Aranzana Carpintero, como he dicho, todo lo que supone el conflicto este de la agresión o no agresión lo dejamos aparte, por tanto, le hemos pedido que saque de ese debate político a Carlos Gustavo Aranzana, porque no existe ningún tipo de cuestión de momento para poder reprocharle, pero sí que le hacemos la manifestación por todos los antecedentes en su ya larga trayectoria política local del señor Carlos Delgado Pulido, pues, todos los insultos, vejaciones, denuncias falsas que ha hecho, pues, fijaros, desde Ciudadanos, que les ha insultado, desde Leganemos, que les ha insultado, desde el Partido Socialista, que también les ha insultado y a diferentes personas del Partido Socialista, y, por supuesto, desde el Partido Popular, ¿no?, hacia compañeros míos del Partido Popular, hacia mi propia persona, hacia la familia, y entonces yo creo que hay que aparcar todo eso. Por cierto, que además todo mentira, que, como sabéis, nunca me gusta entrar en estos debates, porque creo que eso no importa a los ciudadanos, pero, verdaderamente, lo que más me ha preocupado también es cuando ya eso, además de los políticos, se ha trasladado a meterse con las instituciones deportivas, con las instituciones culturales, con las instituciones empresariales. Yo creo que la política, o por lo menos cuando yo decidí dar el paso en política, es otra cosa, porque si de verdad hay que denunciar, hay que querellarse, hay que manifestar algo, oye, que sea verdad, pero lo cierto es que a día de hoy no hay absolutamente nada, y, por tanto, el planteamiento que nosotros le hacemos, por esa gran trayectoria que tiene el portavoz de ULE, lleno de infamias mentiras y todas desmentidas, por supuesto, estamos hablando de pedirle la reprobación y su dimisión, y eso es el planteamiento que nosotros le hemos hecho al Partido Socialista, no sé si lo admitirá. En cuanto a la proposición planteada por ULE, que habla del cese de director general de sostenibilidad por presentar una denuncia falsa e inventarse agresiones, así como instar a la alcalde a pedir disculpas públicas a los edibles víctimas de la patraña, pues la verdad es que cuando uno escucha la palabra patraña hablando de una denuncia falsa, pues le viene un poco a la memoria, lo que sufrí en mis propias carnes por un periodista vinculado a ULE, que económicamente, o sea, como ha quedado demostrado en el juicio, y ya el tribunal se pronunció. Pero bueno, siendo también realistas con esto, hay que aparcarlo, hay que aparcar el procedimiento ese, por tanto, le hemos hecho también una transaccional a los representantes de ULE, por lo cual decimos que dejen fuera todo lo que se refiere a esa agresión o no agresión, y que evidentemente pedimos el cese y la dimisión del señor Márquez, lo pedimos desde el Partido Popular, pero por su incapacidad para gestionar el área que tiene, que es de lo que nos tenemos que preocupar realmente. Y lo otro, pues que los tribunales se pronuncien en el futuro y ya, pues evidentemente, saldrá una valoración cuando queden las cosas claras. ¿De todas las propuestas que han hecho ellos dos, ustedes solo apoyan la de la reprobación de Carlos Delgado? No, apoyamos dos. En una, pedimos la reprobación y dimisión de Carlos Delgado por todos sus antecedentes, como he dicho anteriormente, vejaciones, insultos, denuncias falsas y además todo sin contrastar, eso por un lado, y por el otro lado apoyamos la dimisión del señor Márquez por su incapacidad para llevar a cabo la gestión de su área. Y es en el pronunciamiento, nosotros les hemos hecho la alternativa a los dos grupos proponentes y entiendo que evidentemente buscarán el consenso y el diálogo y eso es lo que nosotros proponemos. Lógicamente, todo lo que hable de un hecho en el que el Partido Popular no estuvo presente, no tiene nada que ver, no tiene conocimiento de ello, está judicializado, pues evidentemente lo votaremos en contra. Venga de quien venga. No sé si han podido oír la grabación que distendieron del UREC de los supuestos hechos y en ese caso, ¿qué les parece también que entraran grabando esa reunión? Pues la verdad es que da, un poco te da a entender que, que dice, hombre, cuando uno va grabando a un sitio, pues la verdad es que la intención, desde luego, llamémosla blanca, no es. O sea, no sé qué intención tendría o dejaría de tener. Digo la verdad, esto, tenía cosas más importantes que hacer por la ciudad de Leganés que escuchar una grabación y hablar de estas cuestiones. Como he dicho anteriormente, yo creo que a los vecinos lo que les preocupa es que terminemos el Manuel Cadenas, que terminemos la biblioteca, que se ejecuten los arreglos en el Carrascal y ahí el Partido Popular va a estar siempre, tanto en el apoyo para ejecutarlo como en la crítica si no se ejecuta. Pero en estos circos, la verdad es que nosotros no queremos estar. Cuando hemos estado es porque nos han invitado y nos han obligado. Si recordáis cuando pasó lo del periodista, yo no dije absolutamente nada. Incluso cuando salió la sentencia, lo único que se comunicó es que habría salido absuelto. Y la verdad es que es triste, pero es la cruda realidad. Y no lo hicimos cuando nos afectaba directamente. Y ahora, pues tampoco, si os dais cuenta, tampoco nos hemos pronunciado y nos quedamos fuera. Creo que la responsabilidad consiste en otra cosa. En cuanto a lo que anunciaba antes del Instituto Fluos de Burgos, el alcalde dijo ayer que tanto ese centro como el Colegio Solagua, incluso habló de otros cuatro colegios públicos, diciendo que el ayuntamiento ha hecho ya todo lo que tiene que hacer, en algunos casos de 12 meses, y que lo que no entiendes es que aquí está esperando la Comunidad de Madrid para iniciar el proceso y para que puedan estar en marcha a tiempo. Pues mira, en cuanto al Rafael Frives de Burgos, te aseguro que no han hecho lo que correspondía porque el acuerdo de la Junta de Gobierno se hizo el pasado 6 de febrero. Y por tanto, todos sabemos lo que cuesta sacar unos pliegos de contratación y con la información pública correspondiente, para que exista la transparencia oportuna, y que haya unas licitaciones correctas ajustadas a ley. Y evidentemente, si tú lo haces tarde, pues lo lógico es que el que venga después vaya tarde. O sea, que es desadentrada mal. Y en cuanto a los proyectos que se han presentado a la Comunidad de Madrid, por lo menos tengo constancia de los instrumentos musicales que lo plantearon mal. Y ha sido denegado por un tema competencial. Es decir, si tú planteas que las competencias son las de la Comunidad de Madrid para que te entreguen unos instrumentos musicales, pues evidentemente el planteamiento es erróneo. Tienes que decir que vienes por una escuela de música que es competencia municipal. Es que hasta para gestionar, bueno, hasta no, para gestionar es que hay que saber gestionar y saber pedir para que te lleguen los recursos económicos. En cuanto a los colegios, pues te digo la verdad, no he tenido acceso a cómo han presentado los proyectos por parte del Ayuntamiento. Si acordáis, se aprobó una mesa de trabajo para solicitarlo, para trabajar en equipo y al PP, pues de cierto modo nos han engañado, porque no nos han llamado absolutamente para nada. Son decisiones unilaterales del Gobierno y no sabemos qué decisión ha tomado ni cómo ha presentado ese proyecto desde el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid. Pero si están correctamente presentados, se ajustan a la legislación vigente, estoy convencido de que la Comunidad de Madrid no va a tener ningún reparo en destinar los recursos económicos para arreglar esos colegios públicos. De hecho, se ha publicado recientemente el arreglo de una plaza del Ayuntamiento, o sea, de aquí del municipio, en el boletín, creo que salió la semana pasada, me parece que salió en el boletín publicado. Entonces, que si las cosas se hacen correctamente, pues evidentemente esos recursos llegan. Pero hay que hacerlo bien desde la institución municipal. Lo que no vale es hacerlo mal y luego responsabilizar, en este caso, a la Comunidad de Madrid por haber hecho mal tu trabajo. Primeramente, el alcalde hablaba de un presunto engaño, porque dice que sobre la construcción de nuevos colegios de Solagua, le habían comunicado desde la comunidad que estaba adjudicado el contrato, cuando al parecer no estaba adjudicado todavía el contrato. Está adjudicado y firmado. Porque además eso llamé personalmente a la dirección de área y a la dirección de infraestructura. Está adjudicado y firmado. No me acuerdo de la empresa, pero vamos, está todo hecho correctamente. El próximo 5 de abril se ha convocado la primera sesión del caso Almagro. ¿Cuál es la petición suya? Que fueron los que propusieron y fue aprobado en pleno. ¿Qué planteamientos os van a pedir en esta primera sesión? ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a ver. Lo primero que me alegro es que haya una pequeña motivación, pues al final haya hecho que se mueva el señor Bejarano. O sea, es verdad que no hay nada como darle un pequeño empujón a alguien para que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Ha sido además acción-reacción. Lástima que haya que ir a esos términos, ¿no? Para que cumpla con sus obligaciones el concejal, en este caso Bejarano. Y el planteamiento es muy claro. Yo lo que quiero de primera mano es tener toda la documentación que obre en el ayuntamiento en relación al expediente del señor Almagro. Una vez que tenga esa documentación y sepa dónde trabaja, el por qué llegó ese escrito de la Seguridad Social, podemos empezar a pedir las testificales correspondientes a todo el mundo que se vea afectado, ¿no? En este caso. Pero lo primero que tengo que tener es acceso al expediente, que a día de hoy, desde el Partido Popular, no hemos tenido acceso. Y queremos saber, pues, todo aquello que salió en los medios de comunicación, tener nosotros de primera mano certificado por parte del ayuntamiento que esa documentación es cierta. Y segundo, a ver si hay más documentación de la que no tengamos constancia. ¿Y sobre la posible petición de otra comisión de investigación sobre la gasolinera por parte del partido Leganemos? Ningún problema. En la pasada legislatura se hizo una comisión en la que formó parte todos los partidos políticos y todo, además, ahí se tomó desde el consenso, desde el acuerdo, debatiéndolo durante mucho tiempo. Y, en este caso, que lo pide una nueva formación, que forma parte del escenario, pues, desde el Partido Popular no vamos a tener ningún problema en crear esa comisión de investigación o todas las que quieran. Es más, creo que la moción habla solo concretamente de la estación de servicio de la avenida de Fue, la verdad, con muchos errores en la moción, que intentaré corregirle en el debate plenario, porque habla de unos planteamientos que no son correctos. Pero, aparte de eso, pues, evidentemente, desde el Partido Popular, todo lo que sea dar luz a cualquier asunto del ayuntamiento, ahí vamos a estar. Entonces, para que quede totalmente claro, pues, lógicamente, votaremos a favor de esa comisión de investigación como de la que nos traigan en relación a las gasolineras. En el planteamiento de cuando se planteó la moción de esta investigación, del caso Almagro, también se planteó que no solamente se investigase al concejal Almagro, sino al resto de concejales y a los de la corporación. ¿Se mantienen a favor de esta comisión? Nosotros, en su día, no teníamos ningún problema. Lo que pasa es que, además, ahí es que se intentó camuflar una irregularidad intentando mancharlo con otra serie de imágenes. Y te explico el por qué. Tú, cuando estás trabajando por cuenta ajena, es muy difícil justificar que estás el 100% en un sitio y el 80% en el otro. Es decir, mientes. Eso no es así. Si tú eres autónomo, sí que, evidentemente, y muchos de vosotros lo sois, puedes estar un 20% en un sitio, otro 20% en el sitio, otro 20% en el otro. Entonces, sí que puedes estar el 80% en un sitio y el 20% en el otro. Pero el problema de la señora Almagro es que le pillaron, y perdonen la expresión, con el carrito del helado. Es que no puedes estar el 100% en un sitio y el 80% en el otro. Porque estás abusando, primero, de la administración y no sé hasta qué punto, de la seguridad social y no sé si estás defraudando a tu propia empresa. Pero, vamos, en el tema privado, lógicamente, no nos meteremos. Yo creo que hay que tener muy claro lo que es un trabajador autónomo, donde puede dividirse y cómo puede trabajar. Y lo que es un trabajador por cuenta ajena, en este caso, que, además, queda claro por aquella carta que salió publicada en un medio de comunicación, que estaba el 100% en su empresa y el 80% en el ayuntamiento. Eso es imposible. Pero siguen de acuerdo en inversión. Sí, sí, no tenemos ningún problema que se extienda hasta donde se tenga que extender. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!